Chicas de Youtube, un nuevo video de Fortnite Y el día de hoy acaban de pasar una nueva actualización de Fortnite Pero de las actualizaciones grandes, ok? De las cuales no son de contenido y las cuales pesan más de un giga, sabes? Entonces, esta nueva actualización pesó para la computadora Más de un giga 40, algo así como un giga 42 si no me equivoco O algo por el estilo, no recuerdo exactamente la cantidad Entonces, es una actualización bastante pesadita ¿Por qué? Si casi no metieron cosas Aparentemente casi no metieron cosas Pero como podrás ver, aquí tenemos nuevos objetos en el modo creativo De hecho, metieron varios en el modo creativo Aquí en la sección de galerías es donde más notable se ve Metieron estas tres cosas en galerías Y básicamente esto, esto de aquí, son puras cositas tontas de acá A veces como para poder meter neblina Porque tal parece que Fortnite se está preparando para el Halloween de la temporada número 11, ok? Esto es esto de acá Esta galería que te acabo de mostrar, pues es esta de aquí Y aquí finalmente puros faros, así como de color diferente en la cual se puede personalizar Son naturalmente de color naranja y yo personalicé este de color verde, ok? Turquesa se puede también inclusive Le puse turquesa y no se puso turquesa el huevón Ah bueno, gracias y perdón Pero bueno, el caso En esta nueva actualización metieron también una que otra arma Que el día de hoy te la voy a enseñar Y también metieron una nueva ciudad Si no me equivoco Que también si no viste el video de la nueva ciudad Pues te dejo un link en la descripción de este video También metieron un nuevo modo de juego Que también te dejo el link en la descripción de este video Y fijaros en el primer comentario Y algo más que hayan metido Así importante Si, 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 si Te lo voy a enseñar En este video voy a hablarte de todas las armas nuevas Que acaban de implementar a Fortnite A ver Como ustedes ya saben El lanzacohetes No suele ser de calidad rara Solamente en un modo de juego De misiles y todo eso Se encuentra de calidad rara Pues ahora Fortnite acaba de meter Para todos los modos de juego El lanzacohetes de calidad rara Eso quiere decir que ahora va a ser muchísimo más fácil De encontrar en Battle Royale Y este lanzacohetes de calidad rara Hace 110 de daño El lanzacohetes de calidad épico hace 116 Y el legendario hace 121 Pues simplemente unos 4 puntos de daño O algo así se va diferenciando Pero ahora ya vamos a poder encontrar El lanzacohetes de calidad rara en el juego Pues bastante bueno la verdad Ahora que más metieron Déjame decirte Con que ahora For Raiden en esta nueva actualización Se le ocurrió meter una nueva linterna Que está denominada en la sección de armas Ok Pero no hace daño Y esta linterna La única forma de probarlo Creo yo que sería Cuestión de poner esto de noche ¿Verdad? Quizás a las 3 de la mañana O algo así Será la única forma Ahí está Vamos a probarla Se enciende Con el clic izquierdo Y esto Está hecho Para que las personas Creen mapas de terror Por eso Metieron varias cosas Del terror Aquí Mira En el modo creativo Pero como podrás ver Es una cosa Que no hace daño Que pues Puedes apuntar con ella Inclusive porque Ahí son todas las armas En Fortnite Y pues alumbra Bastante bien Como podrás ver Vamos a ver si nos ponemos Aquí así Para ver que tanto alumbra Ahí está Pues alumbra Bastante bien Es una cosa Bastante bonita La descripción De esta linterna Que nos pone Linterna Hace cero de daño Cadencia de disparo De 10 Tamaño de cargador 40 Tiempo de recarga De 3 Voy a ver si se puede recargar No No se puede recargar Así que no sé Por qué Tamaño de cargador De 40 Y todo eso A lo mejor es porque Se lo quisieron poner Así los de Fortnite Y ya está Pero creo que no tiene Mucho significado Que le hayan metido Tamaño de cargador 40 Y todo eso Pero sí Básicamente Esto sirve bastante Para iluminar Pues las zonas En Fortnite Ilumina bastante bien Creo que le añade Un poquito más De realismo al juego Mira Está chulo Está como para aquí Pintar un Un emote así Mamalón Y de pronto Voltear la linterna Y verlo ahí ¿Sabes? Sería mamalón Pero bueno El caso Ahora ¿Qué más metieron Acerca de las nuevas armas? Deja pongo esto de día Porque me molesta Un poquito Que sea de noche Porque casi no se ven las cosas Vale ¿Qué más metieron En esta nueva actualización Respecto a las armas? Ya te mostré El tema de lanzacohetes Ya te mostré el tema De la linterna Ahora vamos a ir Con el tema Del subfusil táctico Este subfusil táctico Como podrás ver Se encuentra actualmente De calidad épica Calidad rara Y calidad poco común ¿Verdad? Ahí está Calidad poco común Que sería la calidad verde Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Perdón Que no sé ¿Por qué no habla ahí? Bien Resulta ser con que En esta nueva actualización A Fortnite Se le ocurrió Implementar en los archivos de juego El subfusil táctico De calidad legendaria Así es Ya por fin Después de tanto tiempo Que nos lo habían hecho esperar ¿Cómo que he hecho esperar Ender? Y nunca hablaron de eso Sí, sí, sí Cómo no En el 3 de la temporada Al menos 10 Se nos mostró El subfusil táctico De calidad legendaria En aquel entonces Todavía ni siquiera Metían el subfusil táctico Al juego ¿Sabes? Creo que lo metieron En la pasada actualización O algo así En la Fortnite 10.30 O 10.20 O algo así Tardaron bastante tiempo En meterlo Pues ahora Van a meterlo En calidad legendaria Así es como se vería Este nuevo subfusil De calidad legendaria Va a ser Un punto más de daño Que el de calidad épica Es decir Que si el de calidad épica Hace 20 de daño El de calidad legendaria Va a ser 21 Y asumo que el tiempo De recarga Va a ser de 2.0 O 2.1 O algo así No recuerdo exactamente El tiempo de recarga Pero sí Básicamente El subfusil táctico Ahora en la próxima actualización Muy posiblemente El siguiente Martes Miércoles O así Cuando Fortnite Decida meter Una actualización De contenido Van a implementar Pues este Subfusil Pero de calidad legendaria O también puede ser posible Que lo añade el próximo sábado No lo sabemos ¿Verdad? Porque a veces suele meter Codas los sábados Que nadie se lo esperaba Y dices What the fuck ¿Por qué? ¿Verdad? Pero bueno Algo más increíble Que eso Sí, 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 sí Bueno no sé Si más increíble O quizás a la par O un poquito menos Pero La cama elástica Acaba de ser sacada Del baúl Sí, así como lo oye Ahora la cama elástica Va a poder ser encontrada En modo Battle Royale Y pues bueno Vas a poder disfrutarla Y si nunca supiste Cómo eran Y de qué trataban Y cómo se conseguían Y nada por estilo Pues ahora vas a poder encontrar En Battle Royale Se encuentran En cantidad de 3 Ok Vas a poder encontrar 3 en el suelo Y vas a poder acumular Creo que muchísimas No sé cuántas Y cientos o miles O no sé Ok O decenas No sabemos aún cuánto Pero básicamente Acaba de ser añadido Y esto va a mejorar Bastante el gameplay Porque antes Estaba en el juego Y la gente hacía esto ¿Sabes? Para ganar altura Era bastante normal Me encantaba bastante esto Bueno Yo nunca la probé Bueno Creo que sí la había probado Pero no sabía utilizarla Porque en aquel entonces Yo no jugaba tan bien Que digamos ¿Sabes? Actualmente sigo jugando Fatal Pero ahí la llevo Ahí la llevo Intentando no dar la pena ajena Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Acerca de las armas Si no me equivoco Acerca de las armas Esto Creo que han sido Todas las armas Se han sacado Recuerden Hacemos una recapitulación El lanzacohetes De crea rara Ahora ya se encuentra disponible El fusil táctico De calidad legendaria Vendrá a Fortnite La linterna Está actualmente En un modo creativo Única y exclusivamente En un modo creativo Ok Por si querían saber eso Y La Plataforma esta De lanzamiento Que se llama Cama elástica Que no sé por qué La llamo Yo plataforma de lanzamiento Ahora se encuentra En las partidas De Fortnite Pues bastante interesante La verdad Por cierto Como acto curioso Para todo aquel Que llegó Hasta este punto Del video Si has llegado A este punto Del video Comenta El visitante Ok Así comenta Ok De la nada La gente Que no se vio Esta parte Del video No sabrá Ni que pedo Pero Esto se los dejo Como Easter egg Como dato extra Para todo aquel Que vino Hasta este punto Del video Resulta con que Fortnite En esta nueva Actualización Metió Un nuevo Estilo Para la skin Del científico Ok Esta skin Que pudimos Conseguir Algunos Durante tiempo Limitado Totalmente Gratis Actualmente Ya no se puede Conseguir Mucha gente Estuvo diciendo Ender Yo no lo puedo Conseguir Pero bueno Si duró Así como Una semana O algo así Gratuito Gratuito Para todo Mundo Pues resulta Ser con que La skin Del científico Se le añadió Un nuevo Estilo Y este estilo Va a ser De color Blanco Ok Déjame decirte Que tengo Ya imágenes Filtradas De como va a ser Esta skin De color Blanco Así que Por eso te invito Que te suscribas al canal Y active la campanita Y En esta nueva actualización Lo que te quiero mostrar En este video Es que Ahora tanto como El científico Como el visitante Ahora pertenecen Al parte del conjunto El 7 Ok Como ya sabrán La misma descripción Del visitante Es esta Su misión es desconocida Uno de los 7 Al igual que la del científico Y ahora Cambió Cambió El parte del conjunto Y ahora dice El 7 Ok Tal parece Con que este nuevo conjunto Va a ser Añadido en Fortnite En las próximas temporadas Tanto como La temporada número 11 A lo mejor encontramos A un otro Personaje de la temporada O más bien Relacionado con el visitante Y el científico Pero pues este es Como el dato curioso De este video Ok Básicamente el visitante Fue Y el visitante Y el científico Se les cambió El conjunto Y ahora dice Parte del conjunto El 7 Bastante MAMALON En fin chicos Si les gustó el video Y les sirvió de algo Para saber sobre el nuevo Subfusil legendario Y todo eso que se vendrá En Fortnite Te invito a que te suscribas A mi canal Y active la campanita Por favor Utiliza mi código Endercar777 En la tienda de Fortnite Y de paso Revisa este video Que te dejo por aquí En la pantalla Por si es que quieres Ver uno o otro video Sobre nuevos cambios Sobre la nueva ciudad Sobre la nueva review Sobre el nuevo modo de juego Sobre lo que sea Te invito a que lo hagas Así que si Un saludito Y Bye bye Adiós